¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su podcast muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos un invitado del mundo del deporte. O sea, es del mundo del deporte porque hay gente que dice que no, pero si es del mundo del deporte. Este trae una variedad increíble. El día de hoy tenemos a Adrián Marcelo. ¿Cómo estás, amigo? Engendrado en el mundo del deporte, Gabo. Chingón que me invitaras, carnal. Muy alegado de estar aquí y al rato nos vamos al tenis. Todavía más emocionado. Nos vamos a ir al tenis. Estamos, para los que no saben, hay un torneo aquí en Acapulco que es el torneo más importante que se ha hecho en México hasta hoy, ¿cierto? Yo diría también hoy por hoy es el ATP 500 de mayor prestigio en Latinoamérica. Está compitiendo, incluso quiere hacer junto con Dubái. Está compitiendo el hecho de ser Master 1000, que sería una categoría. Otorgar 1000 puntos en el ATP, Gabo, pues sería una mamada. Y deja tú eso. O sea, de los anteriores, de los torneos anteriores, este es el de mejor calidad y mayor calidad y mayor nombre, ¿no? Y esta edición es histórica ahora ya también con el Estadio Nuevo, la Arena GNP, pero no es golazo porque es increíble. Y el hecho de que estén cinco, diez sembrados es histórico. También Adal, que viene con 21 Grand Slams. O sea, hay muchos factores que ponen a esta edición como algo histórico. Te gusta el tenis, creo, ¿no? Me apasiona. ¿Sí? ¿Es lo que más te gusta? Sí, jugarlo y verlo y comentarlo. Ay, mira, pues estaría bueno en algún momento... ¿Juegas tenis, perro? Ni de... ¿Juegas al Mario tenis? Eso sí. Ah, buenísimo. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Eh? A Yoshi. Yo, Waluigi. No, Wario. ¿Cómo se llamaba el alto tenis? Waluigi. Ah, porque estaba alto, ¿no? Acuérdate que le pegaba con efectos el Valuigi. Sí. Te ponías el seta y lo sacaban, ¿no? Oye, y bueno, la gente igual también te ubica mucho por, pues, lo que haces en redes sociales, ¿no? Que muy enfocado a la comedia, ¿no? Totalmente. Que, a ver, en Monterrey también te súper conocen, pero te ha conocido más gente por redes sociales, ¿cierto? Sí, la realidad, y me he dado cuenta en este abierto, me encanta eso que me ha estado pasando, que me han pedido muchas, digo, en mi mundo son muchas, pero hay muchos señores que no me conocen, obviamente, y se quedan así como, ¿y este güey quién es? ¿Este en qué ranking está? En tu caso, pues, tú eres un hito, güey, como del internet, y entiendo que no pasa eso de que quién es, porque aparte, güey, eres más pedajoso, pero conmigo, güey, como soy más de local, regional, muchos señores es de que, güey, pues, ¿qué, este vato quién es? Y hasta allá llegaron y me dijeron, oye, muchos, ya van varios que me preguntan de qué, oye, ¿quién eres, güey? Y yo, pues, soy un productorcillo de ahí de Monterrey. Les enseñas el video del amputado. Les enseñas el video del amputado, ¿no? No, les enseño mi currículo, ¿verdad? El comentario de los feminicidios, el feminicidio de Salvador Cabañas. Sí, 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 miren este. Esto es lo que soy, hermano. Esto es lo que soy, sígueme. No, fíjate que a mí, eh, dices, ay, es que te conocen, no mames. O sea, íbamos entrando y como teníamos como varias pulseras y nos conocían así de, ¿ustedes son tenistas? Nos dicen, no mames. Sí, vendemos, vendemos sneakers, güey. Somos tenistas, pero de los que venden, güey. Y no tenemos la pinta para nada, ¿no? Pero hubiera fingido, hermano. Hubiera estado bueno, hubiera estado bueno. Pero, a ver, ya regresando al tema del deportivo, que es el que nos incumbe más. Fíjate que yo entré a esta onda de los deportes porque, a ver, lo de las apuestas, jugué un rato. Pero, pero a ti te metieron, te metiste, te como. Porque en algún momento, para la gente que más o menos es nueva, porque también tienes muchos seguidores que te siguen por eso, pero no saben otras cosas más atrás. Pero estuviste comentando partidos, ¿no? Sí, claro, claro. Y partidos de las chivas, o sea, tampoco cualquiera, güey. Estuvimos tres temporadas con el Canal 6, con Multimedios, que adquirieron los derechos más caros del fútbol mexicano, dicho sea de paso. Y me dieron la oportunidad porque ellos presentaron un proyecto que fuera distinto. Y distinto, casi, casi querían hacer un show, no una narración de un partido. Entonces, de hecho, tú estabas en los nombres. Es que la baraja de nombres, de hecho, el principal, y te han de haber hablado, pero yo sé que entiendo que no. Ah, que yo vi quién estaba. No te llegaron al precio. Ah, bueno. Y luego entro yo, como me ha pasado siempre, o sea, y no tengo pedo. Las oportunidades se toman siempre y... Eres el Coslo, ¿no? Es correcto. Soy el Coslo, soy el Coslo que está calentando con nadie y le avisan que va, cabrón. Al Chile, sí, en ese sentido, sí, sí siento que se tienen que aprovechar. Y yo al principio me quise portar muy bien, carnal. La neta, sí, es la tarea, pero... Chécate, antes de que pasemos a eso, pues yo estaba como que medio trabajando con multimedios, ¿no? ¿Cómo qué? Porque yo hacía ciertas cosas más para la gente de México, porque en ese momento... Y deja tú eso, en Canal 6, porque en ese tiempo fue cuando ya no solamente era... Bueno, en el norte, ya se vinieron acá a la Ciudad de México. Entonces querían algo más chilangón y me llamaron para que hiciera ciertas cosas. Y me habló, híjole, no sé, Elio... Elio Doro. Elio Doro Hinojosa fue el que se encargó de hacer... ¿Sí? ¿Sí era? Es que sí, o sea, todo esto también de que... Bueno, no tengo el what's todavía. Elio Doro Hinojosa, sí, Lolo, que es el que... El que es mano derecha de Willy, o sea, tiene un puesto administrativo y es el que se encargó de hacer la parrilla, digamos, de conductores, que fue mutando la realidad, ¿eh? Ok. O sea, el estilo, al final teníamos un imitador, güey. Sí, 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 sí. No, espérate, espérate, espérate. Estaba con más de Ricky Chavo, le mando un abrazo buenísimo. Hacía la voz del perro, de Orbañanos, de Fernando Schwartz, de Chabelo, de Jorge Aguilera. Hacía hasta tu voz, cabrón, si me apuras, la podía hacer, güey. Un talento increíble y aparte ya había narrado partidos así en ese estilo para... Desde el Mundial del 94, o sea, mucha experiencia. Paco González narraba. Déjate, digo, el rollo es que me mandan mensaje. Oye, es que queremos hacer esto para los partidos de las chivas. Y yo creo que en algún punto, como tú y como cualquier persona que nos escucha, ¿no? De, ok, a ver, yo soy americanista, pero a ver, no influye tanto, entre comillas. Y también vamos a ver qué rollo, porque se me hace muy raro que a mí me estés hablando para comentar cuando en la vida he comentado, ¿no? Entonces, ¿qué? No, es que queremos hacerlo como más diferente. Fíjate que estamos pensando que estés tú, la mole, Adrián Marcelo, Bueno, los guapayasas, los guapayasas, así de güey, los chicharrines. Hay un contexto, o sea, obviamente sale de la matriz que es Monterrey, pero ellos sí tienen el contexto. Ustedes, pues, realmente, seamos sinceros, hermano, no nos conocen. No saben qué es. Cuando mucho del capitalino quiere acercarse al norteño, le ponen Google y déjame ver en qué polémica se metió para saber qué pedo. Que es la realidad, güey. Pero acá, por ejemplo, Mole, en la estación D-39, narraba junto con Moroco, fintas y dribles. Tenían los partidos de tigres, los puede narrar, y lo hacían con un estilo muy chusco, güey. Así de gorditas de azúcar y la chinga. O sea, estaban nomás mame y mame, güey. Le ponían a pos a los jugadores, güey. Pasaban por los huevos ese pedo. Y mi contacto principal con el canal es con un casting para deportes. Yo siempre quise entrar a deportes, pero me batearon por no poder pronunciar la doble R. Ok. O sea, Lolo y no... O sea, ¿cómo lo hacías? Yo la decía como carro, perro. Entonces me dice... Ay, pues podrías haber dicho que eras francés. Pues es, cabrón. Pues es lo que yo hacía, güey. Jugaba con eso, o sea. O decía canino en lugar de perro y la chingada. Entonces yo hago un casting, le mando un video a Willy en calzones, pidiéndole una oportunidad, un video muy estúpido, muy chusco, pero le llama la atención. ¿Existe ese video? Sí, güey. Está en YouTube. Es una joyita, güey. Está muy, muy... Muy inverosímil el video. Willy lo tuitea y dice... Oigan, me llegó este pedo, güey. ¿Le doy la oportunidad o no? Y todos le ponen... Ah, claro que sí. Dale un casting al pendejo, güey. Entonces voy al día siguiente, me hace un examen de conocimiento. Un examen psicométrico. Me quedo bien. En el de conocimiento se da cuenta que sí puede haber algo. Porque la neta me apasionan los deportes. Lo platicábamos igual que a ti, carnal. O sea, se ve que al chile consumes los deportes. Por eso apuestas bien, güey. Pero el punto es que Eliodoro, cuando me pregunta dónde estoy estudiando, yo estaba haciendo el posgrado en la UR. Pero le dije en la UR. Entonces este güey le dijo a Willy, güey, coge a por aquí. Cuando llego a hacer mi casting grabado, me encuentro con una pauta llena de palabras con doble R, güey. Tuca Ferretti, Barrenderos, de Tijuana y la chingada, Ferrocarrileros, güey, Víctor Manuel Reina. O sea, al final pedimos ese video y tenía 37 palabras con doble R en una pauta de un minuto, güey. Ajá. Me querían poner a prueba. Y tú ya como freestyler cambiando las palabras. Güey. Así. O sea, Willy me marca las tres omisiones, güey. Neto, estás curioso, le sabes, pero con ese pedo no te puedo dejar entrar. Entonces me batean y llega mitad y mitad, güey. Y pues me cerraron tal vez la puerta, pero me metí por la ventana, hermano. Siempre lo he dicho, güey. Y yo terminé haciendo mi carrera en entretenimiento, cuando lo que siempre me ha apasionado son los deportes, güey. Y la neta se ve... O sea, imagínate que te van a elegir. ¿Eliges deportes? Pues hoy por hoy me tratan muy bien en entretenimiento. Le mando un abrazo a mis jefes y sobre todo estoy muy bien remunerado, carnal. Por eso no dejaría lo que he construido. Tengo un programa que se llama Como Yo, güey. Sale a nivel nacional. Adrián Marce lo presenta. Sería un estúpido si dijera, déjame empiezo desde abajo reporteando en cancha y lamiándole los huevos a Martinoli, que por cierto me caga el palo. Ah, ¿te caga? No lo soporto, güey. ¿Por qué? No sé, güey. Hay algo en él que como regio... No, es que, ¿sabes qué? Hay gente que luego odia lo que ve... Totalmente, lo que te checa te choca. Y es probablemente, de hecho, es un genio, güey. No tiene nada que ver que me caiga mal con el hecho de que sea bueno con su trabajo. Yo creo que en tu caso le puedes caer un chingo mal de personas y como quiera pueden apreciar lo verga que eres para jalar, güey. Y ese es mi caso con Martinoli. Yo solo creo que es una persona pedante, arrogante y eso es lo que me transmite. No debería decirlo, tal vez, por respeto, tal vez, pero creo que él fue uno de los que creo le dijo a Paco González de que por qué no lo han corrido cuando yo hice los comentarios. Ok, bueno, a eso vamos, a eso vamos, ¿no? ¿Entras en lo de los deportes? Él ni me hace en el mundo, pero yo sí creo que le dijo eso. O sea, Paco, no Paco, pero alguien me transmitió eso. Yo creo que él no sabe. ¿Que alguien grande? Paco, cuando llegábamos a los partidos de Chivas, pues Paco González es una voz autorizada, le mando un fuerte abrazo. Él platicaba, imagínate, Jorge Campos, pues todos son sus amigos, cabrón. Entonces yo me quedaba en mi pinche... ¿Cuánto claro ya? Sí, sí, jugando, diciendo qué álbum voy a decir, güey. Chistes picantes. Chistes picantes, así el burrito es una zona sensible. Hubo lo que sí me encantaba, güey, que al chile fue, Willy dice, no llegó a segundo palo y le digo, no todos llegan. O sea, eran cositas punzantes, pero a mí cada que les decía, güey, me llegaban una hilerita de tweets, güey, y me retroalimentaban de que, ok, güey, hay alguien que sí le gusta este pedo, güey. Hay alguien que sí nos está viendo, ¿no? Contexto. En la cancha estaba pasando pura mierda. Las Chivas juegan pura cagada, hermano. Y neta, güey, con todo respeto para las Chivas. Pero las de antes, ¿no? No, las de ahorita, las de ahorita, hermano, las de ahorita. Todo lo que estábamos viendo abajo se prestaba perfecto para que yo estuviera mamando arriba, güey. Claro, claro. Era horrible el espectáculo. Es horrible el fútbol mexicano en espectáculo, el Tigres. Bueno, sí, sí, hay partidos a partidos, ¿no? Muy, muy, muy. Claro que la pasión y lo que envuelve la cervecita y todo lo que nos han romantizado, lo que genera el fútbol aquí, le da ese tinte, güey. Pero no seamos honestos, es un espectáculo casi triste, güey. Sí, hay muchas veces que no pasa nada y tú tienes que sacarte algo de la manga. Pero bueno, regresando a los dos pasos, entras, no, 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 está bien. Entras a narrar y yo había escuchado como que tú llegabas en plan, a ver, pues el media punta y el nueve y el carrilero y el extremo y pues para que no te den vuelta, ¿no? Todos los demás, ¿no? ¿Te ibas preparado? Me iba muy preparado, incluso hablaba con Aldo Farías, que le mandó un fuerte abrazo y le pedía consejos. Él creo que me parece un gran, gran comentarista. Él lo hace excelente en las transmisiones y hasta tenía una página en donde podía sacar datos de cuántos, cuántos toques de balón tenía previos. O sea, datos, estadística, exactamente. Todas estas mamás que están viendo, va a ver, hermano. Y el punto es que me iba preparado. Yo iba a mi laptop, la abría y tenía ya mi blog de notas. Era como la de las, la niña de los plumones. O sea, porque la tomé con seriedad y quise aprovechar la oportunidad bien. O sea, yo hice, todo lo veo como adaptación, carnal. O sea, mi entorno, lo que me probé fue mitad y mitad en un principio. Y después me abrió las puertas para que me invitaran a Chivas. Porque querían desmadre, sí. Pero yo dije, voy a mostrar una cara que realmente pueda llamar la atención del mundo del fútbol, güey. Bato, me duró cuatro partidos, güey. Que tú estabas, o sea, en plan... Pues quería hacerlo bien y creo que lo hice bien. Sinceramente, las tablas de tele, el hablar a un micrófono. Hay muchos que dirán, ¿a qué mamá está diciendo? Pero el hablar sin muletillas, güey. El simple hecho de entregar un dato bien entregado, el delivery, también importa, güey. Claro, claro. Y lo intentabas hacer. Y otra cosa que no sabe la gente es que los derechos de las Chivas los tenían en ese momento... Televisa, Chivas TV y nosotros. O sea, podías ver... Canal 11 creo que también. El canal 28. Sí, el canal... Canal 28. Lapicito y gomita también tenía. ¿Uno? Tenía su canal. Qué bueno que comentas ese pedo, güey. Porque Televisa jugando a tecnología y a poner a Osvaldo Sánchez en sus transmisiones. Que dice pechear y esas cosas, güey. Que habla medio extraño. Un abrazo a San Osvaldo. Pero es que sí, güey. A veces en el afán de querer endulzar, güey. Es de que ves un estilo acá medio rimbombante. En fin. Después estaba todavía Azteca con esta tripleta, pues el monstruo de tres cabezas, güey. El innombrable Jorge Campos. El doctor... El doctor Díaz y tu compadre. Es correcto. Y pues no mames, cómo les compites en gracia a ellos. Claro. Y nosotros... Bueno, Chivas TV con leyendas de Chivas. Y nosotros, pues con esta capirotada que dijiste. Que tenían... Que estaba difícil, ¿no? Que era difícil. Y todos podíamos ver, absolutamente todos... La moria al final no fue. Menos Chivas TV. Menos Chivas TV. Ay, sí. Si ustedes tenían menos rating que Chivas TV, está feo. No, no. Hasta eso en Monterrey a veces nos iba muy bien. Y sobre todo cuando empiezo a hacer estos kamikazes, güey. Porque así los vi yo, cabrón. O sea, realmente dije... Los primeros ratings llegaban y era de que... ¿Qué es esto, güey? Digo, me pagaban muy bien. Sí, sí. Sinceramente, para lo que pagan multimedios. Claro. O sea, te daban... Te pagaban además de las menciones. Te pagaban muy bien. Aparte, no, eran micropagos los de las menciones. Porque también ese es el modelo del canal como alta... No quiero decir saturación de menciones, pero alta cantidad de menciones. A bajo costo, se podría decir, güey. Entonces, no, no creas que la lana está por ahí. No, las menciones, pero en redes sociales. No, no. Te mencionamos. No, no, eso dices tú, güey. Es que también tenía menciones. A veces era voz comercial. De hecho, hacía muchas... Pensé que decías menciones de Jaber y ese pedo, güey. Estaba retacado de menciones el partido. Que también eso nos jugaba en contra, güey. El partido tenía... El primer tiempo tenía a veces 28 menciones. ¡Tiro de esquina! Patrocinado. Y eran menciones locales de Guadalajara. Porque haz de cuenta que el Canal 6 tiene ahora plazas en cada estado. Y en Jalisco no es la excepción, cabrón. Entonces, en Guadalajara muchas marcas se anunciaban en el partido. Ah, no, pero aparte nada más se transmitía para Guadalajara, ¿verdad? Ah, Guadalajara y Monterrey. Para Guadalajara y Monterrey. En Monterrey... ¿Y cómo le hacían para mencionar una marca de Guadalajara? ¿Y que le muteaban en ese momento a Monterrey o qué chingos? Pues, yo creo que por el contexto de que era un partido de chivas... Ok, lo pasas. Claro, lo pasas por alto. Y también se hacía bien. O sea, era cuando había un balón muerto. O una pelota muerta. Ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Es que te veo como te ríes. Oye, pero bueno. Bueno, todos esos son aderezos y para que también la banda que lo ve de fuera entienda también... Pues realmente cuál es el trasfondo de las mamadas. Que no me justifico, bueno. Porque ni siquiera me causa culpa, güey. O sea, yo siento que hay algo muy claro. Hay algo que es un acto violento y hacer un comentario de un acto violento. Y hay una distancia enorme, güey. Y si bien es tele abierta, güey. Y la gente que ve fútbol en tele abierta está medio baja de intelecto a veces, güey. O sea, ¿sientes que son lo muy agresivos? Sí, no. De hecho, no pasaba nada cuando yo lo decía en tele, güey. O sea, los comentarios no generaban nada. Porque pues no teníamos tanto rating, güey. Entonces, no generaba nada. De hecho, se cagaba de risa la banda y ahí quedaba. La verdadera patada en los huevos fue que yo subiera los videos a mi Twitter, a mi Facebook. O sea, tú eres el que lo subiste, güey. Yo lo subía, güey. No me causa... ¿Qué huevos? No me genera ninguna culpa. En una sí tuve que pedir disculpas porque me lo pidieron, cabrón. Sí, sí. Entonces, también no soy pendejo. No voy a perder mi trabajo por orgullo. ¿En qué momento dejas de hacer los comentarios más serios? Cuando pasan lo de cabañas. No, no. Cuando dejas de hacer los más serios y dices, güey, ya, vámonos. Willy me dijo. En una así como... Algo así como libera a la bestia o algo así. Porque íbamos a comer antes y me dijo, ya ven a hacer lo que te trajimos a hacer, güey. O sea, como... ¿Es tu momento? O sea, no así, güey. De hecho, como que ya me dio la confianza. No sé si la tenía que ganar o no. ¿Qué pedo? Tenía que pagar piso. Como demostrando que sí quería hacerlo bien. Y en una comida, en los arcos de Guadalajara, me acuerdo que Willy me dijo, güey. Ya, ven a hacer lo que viniste a hacer. Y ese partido la pasamos tan bien, güey. Porque hay algo que la neta sí te va a costar muy cabrón a entender, güey. Pero es el humor que ustedes no aceptan que tenemos los regios, güey. No somos tantos. Pero no es tanto humor. Ustedes son más civiles, güey. O sea, ustedes son más, güey. Son 50 millones de cabrones que se tienen que portar bien, güey. Porque nosotros todavía no tenemos. Y está mal que no lo tengamos. Pero, 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 ¿sabes qué? Yo siento que no es tanto el. Son más. El Monterrey. Es así. Y lo demás son así. O sea, yo siento que no es tanto de región. Más bien, siento yo que es más de libertad. Por lo mismo que acabas de decir. De que no había tanta gente escuchando. ¿No? Entonces. Es cierto. Absolutamente, creo yo que el tipo de Tabasco que hace los comentarios o el tipo de Guadalajara que hace otros comentarios y que no lo ve tanta gente, pues de ahí no tiene repercusión su comentario. Pero si fuera como quieren, digo, si fuera en un partido de Televisa, estoy de acuerdo que si lo dices puede, puede caer mal por la cantidad de personas de, por ejemplo, viejitas y niños que lo pueden estar viendo. Pero tú, tú crees que hay una profundidad de relacionarlo a una problemática como los feminicidios en México cuando lo escuchas en un partido de fútbol y si es de cierta forma ser apología, pero sientes que se está promoviendo el hecho de salir porque no ataca. Vamos a atacar las problemáticas de raíz, compadre. No, no real. Si realmente nos preocupa, güey, eso no. No, yo sé que soy yo el, no el mártir, güey, el que tiene que tomar la gente como, miren, güey, así está de mal México. Pero así, si vamos a hablar de feminicidios por un comentario que hice en un partido de fútbol, cabrón, voy a ser el que, la siguiente oportunidad que me den, voy a cruzar otra línea, carnal. O sea, es una advertencia. No me van a dar una oportunidad. Tal vez fue cerrarme las puertas, pero sí creo yo que debemos dejar, no le quiero llamar doble moral, porque si alguien vivió de cerca un feminicidio, sí siento que puede la herida como presionarse, güey. Sí, estás viendo el partido para pensar otra cosa y... Pero si empezamos, si sientas ese tipo de precedentes, güey, a su madre, güey, o sea, ¿hacia dónde llevas, güey? Ojo, la transmisión era de comedia, güey, o sea, casi, casi te están avisando, güey. Si este imbécil que llevaron de mitad y mitad, güey, que se puso una tanga, que conduce en las noches del fútbol, los sábados, güey, todo pinche grifo, te lo están llevando a un partido de fútbol, güey. ¿Ibas grifo también al partido? No, no, porque en Guadalajara, no, pues no, no me podía llevar, güey. O sea, no, no, no me quería meter en pedos y lo tomaba muy serio, güey. Y grifo, ahorita estoy grifo y hablo, te digo, o sea, me eché un porro antes de grabar este pedo. O sea, soy transparente porque no sienta que le hago daño a las personas ni que promueva el hecho de que se mate una mujer a través de un comentario así, güey. Regresándonos, otros dos pasos. ¿En qué momento liberas a la bestia que dices tú que...? Bueno, no a la bestia, sino empiezas a decir, o sea, el del... ¡Ay, palo! Y hay segundo... Al segundo palo. Y no... ¿Eso? ¿Qué rollo? ¿En qué momento empiezas a hacer los comentarios ya más picantones? Empiezo... De entrada, yo creo que todo equipo de trabajo, y nos lo decía, por ejemplo, Toño Nelly, nos contaba cómo Mario Castillejos, que en paz descanse, trataba para ganarse y echarse al bolsillo a los comentaristas de Televisa México cuando ellos venían a narrar acá. Pues obviamente no les gustaba que Mario Castillejos empezara a apoderarse de las transmisiones en vivo, güey, porque el señor lo hacía, güey, con sus comentarios, su estilo. Y Mario, para empezar a suavizar eso, los invitaba a comer, güey. Cuando llegaban, y en Monterrey se puede comer muy bien. Entonces, a través de ese tipo de recursos, empezó a hacerse equipo. Acá, lo digo, para hacer el símil, empezamos a hacer muy buena química. Paco González, yo, el imitador, Chuy Barrón, que de pronto iba. En su momento, Marcelón, Mariana, Rodrigo Camacho, entre otros. Willy, por supuesto, Willy, cuando llegó a ir Ricardo Osorio. De pronto llegó a ir el Coyote, el profe Turrubiates, Adrián Martínez, Paco Vela, todos. Yo fui la constante porque me tenían confianza en el sentido de que se dieron cuenta que no iban a competir, creo yo, con rating, güey, o de calidad en la transmisión, güey. O sea, había que hacer, no sé, güey, si así lo vieron, pero yo ahí seguía, cabrón. Entonces, empecé a ver que Martinoli, pues no, no usan el albur, güey. Ellos son más de las manzanas y el estilo, güey, casi como muy, se conocen tanto, güey, que casi te sientes en una pinche cotorreada, güey. Con tus compas, ¿no? Con tus compas y ya. Sí, güey, o sea, de pronto ya se te olvida el partido de lo bien que lo están haciendo Martinoli. Luego, Doctor García, cuando se pone a hablar de fútbol, cállate la boca, güey. Con las palabras que usa, güey, se escucha muy aspiracional, güey. Muy, muy, y si jugó en el Atlético de Madrid, todavía le refuerza. Y luego tienes a un tercer cabrón, que es el más carismático futbolista que ha dado México, güey. Pues tienes un pinche tridente, un monstruo de tres cabezas, güey. Ese pedo es Cleveland de Lebron, güey. Y la neta dije que, a ver, qué pedo, que no lo dije así en mi mente de que, a ver, cómo les voy a competir a estos vatos, sino dije, ¿cómo puedes ir diferenciando? Es lo que he hecho siempre en mi jale, güey. Y vi que el albur, güey, o sea, en fútbol no me venía nadie a la mente, güey. El Lolo Pons cantaba en Argentina, güey. Dije, no. Y empecé a hacer albures, güey. Por ejemplo, había un jugador del Necaxa que se llama Claudio Baeza. Y dije, ah, bueno, su segundo nombre aquí les va a esa. O sea, pendejadas muy pinches. Así, chiquititas. Así, güey, de que el burrito, el burrito es una zona muy sensible, Willy. Y luego con los apellidos, güey, doble O. Jürgen Damm. O quien, por ejemplo, el Coyote no jugaría para un equipo nada más, para el Correcaminos. O, por ejemplo, comentarios como, estando seguro de mi orientación sexual, Willy, te puede decir que Nico Sánchez es el tipo más hermoso que ha pisado. Y eso, güey, no lo digo y lo repito porque son los que me manda la gente, güey. Y de pronto empiezo a ir al antro, en Guadalajara, güey, y en los baños. O ahí metiéndose coca. No, no te creas. No, no me consta, hermano. Pero en los baños ya. Se puso muy loco. Ya me empieza a decir la onda de que, señor Adrián Marcelo, güey, de que te estás mamando, perro. O sea, yo empiezo a recibir, güey, porque también muchos pueden estar diciendo, ah, este pendejito se está riendo solo de sus pendejaditas, güey. Pero, güey, empezó a ver tu alimentación, güey. O sea, dijiste, si me están viendo, güey, si me están escuchando. Güey, pues íbamos al antro, güey, y de pronto. Llegaba gente a decirme, te mamaste, tú eres el cabrón. Y eso te hablo ya de segunda, tercera temporada. O sea, todo esto creo que pasó en, ya ni me acuerdo en la línea del tiempo cómo estuvo el pedo, pero. Y jóvenes, ¿no? Por lo que me estás diciendo, era gente joven. Le mando un abrazo a Alfonso. En un antro lo conocí ahí en Guadalajara. Que de hecho fueron solo dos veces las que fuimos. O tres. Igual y seis. Igual y cinco. Ahí te da una anécdota esta. A ver si me la perdonó el cabrón, pero. En una que fuimos. La primera vez que fuimos a. Al. Al República. Llegábamos, pues todos trajeados. Nos veíamos bien y dijimos, vamos a entrar, güey. Pero a Ricardo Osorio se le ocurrió decir en la entrada que íbamos a pedir una cubeta de chevis. Pues nos batearon. Pero dile qué iban a hacer de las cargas. Y si hubieran dicho, no, pues. Güey, por más, por más que quisimos darle vuelta a la tortilla, ya no, ya no pudimos, ya no convencimos como al. Eh, güey, bueno, de pronto ya estábamos mi compadre. O sea, que es ese güey en esta pipasas azul. Y maestro a la hora de contarte historias. El arte del buen vivir lo tiene el buen Osorio, güey. Un tipazo, güey. Papá, o sea, para el antro no, pero para lo demás sí. Ya después sí llegamos. Etiqueta azul, papá. Vamos a poner una cubeta, pero de whisky. Y sí de moed, papá. Ya después, pues, chingado. Ya nos movíamos como peces en el agua. Pero sí, a lo que voy es que yo empecé desde Guadalajara a recibir esas retroalimentaciones. Y en el estadio, en las últimas, la última temporada, ya, ya me acuerdo que. Ya te ubicaban. Sí, o sea, chingas a tu madre. Chingas a la tuya, güey. ¿Ya dicen la huevo? No, sí, sí. Ya lo conocen. Yo, fíjate, güey, es tan pinche extraño este pedo, güey. Porque realmente no pasó nada en las transmisiones, güey. O sea, lo que pasa es todo lo que envuelve. Cuando Animal Político hace una nota de comentarista. Es que ese es el sonido. Ahí empieza. Y yo entiendo que quieren cambiar una forma. Pero, pues, ya patié el avispero, güey. Creo que lo patié de una forma en la que tal vez no se salieron todas las pinches avispas, güey. Y no fue, o sea. Y el tema es, sacas el comentario. El primero que te sacaste fue el de Cabañas. No, primero fue el del feminicidio y Paco se ríe, güey. Lo que pasa también en el contexto de ese comentario es que yo lo dije en el medio tiempo, güey. Para calar si se reían o no, güey. En una repetición. Estábamos fuera del aire, güey. Y yo aviento el comentario del feminicidio, la deja muerte en el área. Y cuando escucho tres risillas, que la neta vale madre de quien sean, pero escucho, para eso lo hice, güey. Entonces, cuando vuelve el partido, el análisis de... Creo que fue hasta en el análisis del medio tiempo ese pedo, güey. Y ya como dije, sí causó lo que yo... Como un chiste que pruebas, güey. Y lo dije al aire. Y Paco no se ríe, pero tiene una reacción de... ¡Joy! Ahí está el comentario, le hace... ¡Joy! Como que dando mil espaldarazos así de que... A los lobos, hijo. Ya le entraste. Pero aparte, o sea, como que yo me imagino... O sea, si yo te digo... Es que haz de cuenta que ya traes como de... Este güey va a decir un chiste. Sí, ya trae precarga. Ajá, precarga, ya voy a decir un chiste y yo me voy a reír. Aunque ni esté chistoso, pero es un compañero de trabajo. Es colega, sí. No, de hecho, no te da tiempo ni para pensar... Exacto, es que ese es el punto. Y de pronto, pues, ¿qué dice, no? Y yo en su vida le habían dicho ese comentario o un comentario parecido al aire. Yo me imagino que no, mames. ¿Cómo dice? Lo empecé a poner a prueba de cierta forma a Paco porque sí les tiré un poquito los límites. Ajá. Empezamos a alburear. Por ejemplo, había colombianos en el campo. Uy, sí, de la tierra de donde viene este polvo que te va para arriba. ¿Cómo se llama, Paco? ¡El café, Adrián! Y ya, ándale, cabrosito. O, por ejemplo, Diego Coca, el técnico de Atlas, de que te gusta o no. ¿Te gusta o no? Y ahorita ves TikTok y los pinches TikToks de Medrano albureando en Twitter, güey, son la mamada. Claro, claro. El mato que ya ves que hace tweets de Medrano con voz. Claro, claro. Sí, 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 he visto. Mato, digo, no es equiparable tal vez a decir un feminicidio, pero ¿cuántas veces no se ha quedado un balón muerto, güey? Claro. En el área, güey, no dices. Pudo ser un homicidio, lo que deja ahí, o sea. Y luego sacaste el otro, que ahí fue el pedo. El del pedo fue el de cabañas. El pedo fue hasta JJ. Y el del JJ, ¿no? El del JJ, el jugador dijo algo, ¿no? Sus extraordinarios representantes le asesoraron, sus publicistas de primer nivel, yo creo que graduados de Yale, le dijeron, posicionate ante este terrible suceso y desde ahí no metió un gol el vato, yo creo. ¿Y el de JJ no me acuerdo cómo fue o qué fue? El del JJ fue un gol que mete el JJ y yo digo, dispara el JJ y no a Salvador Caballas. Ah, es el mismo. Haciendo referencia. Es el mismo comentario. Ay, no se me acuerdo. Haciendo referencia, obviamente, al suceso. Ajá, sí, 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 sí. Al suceso histórico en el Bar Bar, cabrón. Ya, el único al que le debo una disculpa, ya me la dio. Ajá. Salvador Cabañas, ya le han preguntado en programas en Paraguay sobre los comentarios desafortunados. Ah, llegó hasta allá, güey. Ya, ya, es nota en el país. Digo, no me siento orgulloso, pero pues ese pedo me va a perseguir, si le quieres decir, o como me va a acompañar el resto de mis días. Yo duermo bien tranquilo, güey, no le hice daño a nadie, o sea, ni quiero que maten. ¿Cómo voy a creer yo que maten a una mujer? O ¿cómo me va a gustar que le hayan disparado a Salvador Cabañas, güey? O sea, solo creo que era una forma de llamar la atención muy efectiva. Y la pregunta más acá es, ¿subió el rating o no? En los siguientes partidos, el morbo y sobre todo la llegada del imitador, hubo varios ajustes en el elenco que hicieron ya que la transmisión, al final, y eso es lo que nos ha tuiteado banda, de que los extrañamos, cinco güeyes, ¿verdad, güey? Pero ya se había dado una química muy chida en la que le dábamos juego al imitador con los cambios. O sea, por ejemplo, hablaba como la voz del Canal 5 cuando se perdían niños y decía si un jugador estaba muy desaparecido en el partido, o sea, solicita la aprobación para buscar al JJ, que no se lo... Y por esas pendejadas así, entonces ya yo le metía, yo ni hablaba tanto, o sea, tantas comentarios de que muy concisos y con chistecitos así rebuscados. Paco hacía lo suyo, Mariana a nivel de cancha también. Bien, jugábamos con Mariana, güey, ahí un poquito de albur, güey, porque se apidaba a Zacarías y yo era de que Mariana Zacarías, sacaría la leche de una bandejada así, güey. Y ya había una química en la que, pues, teníamos una pequeña audiencia y en Monterrey marcábamos 4 puntos, 5 puntos. Ya es algo, ¿no? Y de nada, o sea, de nada y de estar... Claro, claro. De un punto, güey, de punto 25, de punto 98, dos puntos, güey, a de cerrar la temporada. Ya eran 7 veces Chivas TV. Pero también después lo que cuestan los derechos de Chivas más lo que devuelven, o sea, no vale tanto el producto, carnal. No lo vale tanto, güey. Y, o sea, tú nunca saliste de las transmisiones pese a este pedo. Me meten a la banca, creo que después del de Cabañas... No, güey, hasta eso fue por... Creo que ahí pasa la pandemia, carnal. No, güey, ya tiene rato, güey. No me acuerdo qué pasó, pero te digo, lo tengo tan borrado en la mente por la cantidad... Es la tormenta de arena más fuerte que he tenido en mi... Ah, mi tal. La de Cabañas fue por, pues, güey, el grueso de americanistas. Tú no eres del grueso, tú eres... No eres el americanista promedio, güey, pero pues es una horda de neandertales, güey. No, deja tú eso, o sea, yo creo que... Me vino un hate. Pero yo creo que no fue... Yo me acuerdo, yo me acuerdo que... Muchos periodistas se quedaron en el cuello. Eso, 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 eso. Es que eso fue el rollo. Siento yo que no fueron los americanistas. Que, a ver, yo no estoy en tus zapatos, ni estuve, ni quiero estar. No lo hice, pero... No, pero, este... Y yo me acuerdo que sí, ay, eres un tal, 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 ¿no? De los aficionados del fútbol. Pero yo me acuerdo, cabrón, que ahí fue donde los comunicadores, periodistas, comentaristas, es de... No, una, me vienen a la mente León Lecanda, Fernando Suárez, me dedicó un video, güey, de que no puede existir gente como yo. ¿Y le contestaste a todos? Sí, a todos. Digo, a los que me voy a encontrar. Por eso también ahorita me expresé así de... O sea, tengo... Yo sí soy... Tengo muy buena memoria, hermano. Ajá. Entonces sí, sí tengo muy, muy identificado quién se paró el cuello con ese pedo. Y pues está bien. Si para eso va a servir, chingón. Solo quiero que sepan que hay dos... Hay como también otra corriente, güey, de... De tal vez identificar que en los climas actuales la televisión abierta ya no genera lo que antes. Y si quieres en verdad fijarte en los problemas, güey, ve a ver lo que están diciendo morros en stream. Ve a ver lo que están diciendo cabrones en salas de YouTube. O sea, no te fijes en un cabrón, güey, que subió a su pinche cuenta de Twitter y le estás dando mucha importancia, güey. Me dieron... Eso fue lo que pasó, güey, güey, me dieron un chingo de importancia. Y este pedo lo tengo tan trabajado, güey, lo que te estoy diciendo porque me lo han preguntado N cantidad de veces, güey. O sea, claro que sabía que diciéndolo en tu micrófono, güey. Yo siempre he visto así, es como Sloom Dog, güey. O sea, me preparo, güey, para llegar a decirlo en un momento en donde tenga más audiencia, güey. Claro, claro, claro. Y hace poco me hablaron de una televisora, güey, que no voy a decir el nombre, que es de las buenas en deportes. Y varios directores han puesto mi nombre en la mesa. No me van a querer, güey, porque ni siquiera mostrándoles lo que me llevo en monetización, más lo que gano en multimedia, más lo que tengo en campañas, les va a alcanzar, güey. O sea, la tele realmente ya, güey, me vale, pero yo soy leal a multimedia porque me dieron el espaldarazo, güey. Y le mando un abrazo a Franco, que nunca se me va a olvidar, güey, que ese espaldarazo, eso es, en verdad, la lealtad corporativa, güey. No existe tal cosa como la lealtad esa que nos venden en las películas y la chingada, güey. O sea, la definición de justicia o de justo es algo bien relativo. Pero estos güeyes en multimedia me dijeron que hay libertad de expresión, cabrón. Me lo de... Seguían pagando muy bien por ir a chivas, güey. Y obviamente tuviste estos como lo de la banca y luego como que el curso, no me acuerdo qué hiciste. O que dijiste en Twitter de, hey, una disculpa y... Me pidieron, yo tengo una llamada en el Libis, en el Hotel Libis, un jueves a las 8 de la noche. Me suena el celular y es Franco y me dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que vas con Denise Merker a las 10 de la noche en titulares y la mala es que tienes que ofrecer disculpas. Y di las peores disculpas que alguien ha ofrecido, güey. Ajá. Falsas. Incluso quería que se vieran falsas, güey. No siento que aporte a una problemática que sí es real. Ojo, no la estoy minimizando. Pero ese pedo se ataca desde casa. Claro, claro. Atáquenlo ustedes, educando a sus hijos para que no maten mujeres en un futuro. Claro. Creo que eso es más valioso y más importante que fijarse en un pendejo que lanzó un anzuelo y ustedes lo mordieron. Y lo van a seguir mordiendo, güey. Y me va a conseguir trabajo y me va a generar el morbo que yo necesito para estar viviendo de esto, güey. No sé si el fin justifique los medios, tal vez, carnal. Pero en este caso para mí sí. Yo siento que está, o sea, es un arma, por así decirlo, que hay que saber para dónde puede disparar. Y hay veces que le atinas a donde quieres y hay veces donde no. Pero es como si fuera una escopeta, ¿me explico? Que da así, güey. Entonces, de pronto, sí afectas a mucha gente que se sintió ofendida, pero hay otros que te conocen por eso. Hay otros que ya hasta te dicen, oye, quiero que hagas eso, pero acá, o sea, está muy cabrón. Pero, pero, nada más, yo me acuerdo que también algo así pasó hace tiempo. Que este tipo de humor o el humor oscuro, ¿no? Ha sido así. Sí, un humor ácido. Mordaz. Recuerdo que así le pasó también a Platanito hace tiempo y que al día de hoy no hay un solo detenido del hecho del que hizo una broma, pero él sí fue castigado. Mucho tiempo. Entonces, eso es, eso es a mí lo que, lo que no comparto del todo, todo lo que dices, pero sí comparto el tema de, de que está muy cabrón como se le pide, se le pide más a ti que, pues, tú quién eres que a, pues, no sé, a la gente que está involucrada. Yo, yo, yo manejo al menos mi carrera de forma en la que pienso que no importa tanto lo que hago, ni lo que digo, ni lo que soy, güey. O sea, me resto, todo el tiempo trato de restar mi importancia, güey. En ese sentido, yo creo también que atribuirse esta onda de estar como afectando a otros con lo que dices, güey, es, es también reducir a un nivel intelectual muy bajo a la gente, güey. Por ejemplo, uno de los comentarios también que me han sacado mucho es el del vitíligo, vitíligio, que hice de una modelo que Duvalin la podía patrocinar, güey. Ok. Y alguna vez escuché esto. ¡Oh! ¡Jajaja! Sí, no, pero alguna vez escuché un podcast de la estaca, este pinche enano de, 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 que hace con Videgaray, güey. Y el vato, es que, es lo que pasa cuando le das micrófono a estos pendejos, una cosa así, güey, no recuerdo, pero, pero yo dije, madre mía, güey, o sea, no, no sé. Y me llegaron también un chorro de comentarios de personas con vitíligo de, güey, me cagué de risa del comentario, güey. Claro. Dices tú, si alguien que perdió a una mujer, güey, en su vida, güey, por, por un feminicidio, güey, porque también ese, también es una, como una, una forma de llamar, es un, feminicidio es más como un término, o sea, nadie a lo que voy, güey. Y esto puede sonar polémico, si tú le preguntas a un señor que perdió a su hija, güey, no te dice, me hicieron un feminicidio, güey, dice, me mataron a mi hija, cabrón. O sea, el feminicidio se tipificó, es la palabra que buscaba, güey, también para, para generar conciencia de que están matando muchas mujeres, güey. Pero, ¿por qué carajos no generamos conciencia de que quitar una vida, güey, sea la de un perro, una mujer, güey, un hombre, está de la verga, güey, todo. O sea, eso es a lo que voy, nos, nos usan a, güey, es que jugamos con estos pedos y detectamos esa agenda que existe, güey. ¿De qué forma cruzas la línea, güey? A ver, lo políticamente correcto, güey, ¿quién lo establece, güey? Es lo que te pregunto yo, porque dices, no estoy de acuerdo en muchas cosas y entiendo que tiene que ver con que algo tú no harías, güey. Porque es tu estilo, tú conoces a tu audiencia, güey, yo creé mi audiencia, güey, con base en cruzar la línea, carnal. Pero eso creo que es súper importante, que hay una agenda y todos o muchas personas la sabemos, ¿no? Y esa agenda, si se cruza la línea, llegas... ¿Quién castiga? Al político, Fernando Suárez, León Lecanda, güey, es que tienen miedo de perder su trabajo. Yo no tengo miedo de perder mi trabajo. Una, la razón más importante, mi papá tiene un negocio en el que me da trabajo cuando lo pierda. Aunque suene muy junior, una de las formas también que te blinda, güey, es no depender solo de tu trabajo, güey. Por eso cuando veas a un político que depende solo de función pública, asústate, güey. Porque no quiere perder ese trabajo. Igual un cabrón que le da tanta importancia, güey, a su trabajo, como los cabrones de ESPN, güey, que sienten que están hablando de crisis nucleares, güey, cuando hablan de fútbol, bato. Neta, güey, parece CNN, güey. La otra vez estaba viendo fútbol picante y era, parecía un velorio, güey, porque había perdido la selección y hablaban de preocupante. Dices, tú, ¿qué cabrón? ¿Qué, güey? ¿De qué estás hablando? Deja de vendernos eso, güey. Eso para mí es más embelesante, güey, que salir a decir las mamás que yo he dicho, güey. Es mucho más embelesante estarle dando esa solemnidad, güey, a que pierda la selección. Y ya, la madre, güey, estamos mal, vamos a ir a un mundial, güey. ¿Tú no regresarías? Son intereses de marcas, cabrón. ¿Tú regresarías a los deportes? Totalmente, hermano. De hecho, puedo hacerlo mucho mejor de lo que lo hice con comentarios todavía más pasados de ver. Y mira, guardé uno. Ahorita te lo voy a decir. Guardé uno, papá. No, no, pues es que, claro, no creo que me vayan a invitar. No te invitaron ya, no lo... ¿Me hablaron? Te hablaron. Te hablaron para preguntar. Me hablaron para sondear mis situaciones. Y les dijiste, no sé y no te alcanza. No, no, no. Les dije que estoy encantado, güey. Salir de mi zona de confort es lo que más me gusta, güey. Les dije, adelante. Y yo, de hecho, en chingo de lados, güey, que el día que me ofrezcan un peso más del que gano en multimedios, me voy, güey. ¿Es neta? Sí, hermano, claro, güey. Porque es valorar mi trabajo en la industria en la que trabajo, güey. El sueldo es lo que define... ¿No acabas de decir que multimedios... Ah, lealtad. Sí, el día que alguien me ofrezca eso es tan sencillo. Ahí se acaba mi lealtad, hermano. No se contrapone, güey. Ah, ok, ok, ok. No lo había entendido. Lealtad, güey. Estoy muy a gusto ahí, cabrón. Por lana, por simple y sencillamente. O sea, te estoy diciendo que lo que les tendría... Lo que me tendrían que pagar, güey. El buen Chuy. Lo que me tendrían que pagar no es el sueldo en multimedios, güey. Lo que yo gano en Monterrey. Igual si te han propuesto trabajo, sabes lo que contemplas para cambiarte de ciudad. Porque el trabajo sería en México. Pero si todo lo que sume me da un peso más de lo que yo genero en multimedios y Monterrey, me voy, cabrón. Ok. Pues, ¿de qué otra forma te vas a manejar en esta industria, güey? Bueno, entonces, en deportes, si alguien te ofrece un peso más, te encantaría estar. No, a eso iba. Se escuchó muy malo. No les va a alcanzar. Pero cuando les ponga mi número, güey, van a decir, ¿quién eres, güey? ¿Martinolio? ¿Qué vergas, güey? ¡Ah, a oír! Martinolio gana... Pues gana... Yo creo que va a ganar un putazo de feo. Unos 400 morlacos al mes. Por eso me estás diciendo que cuando pongan tu número, ¿quién es el...? Es que yo te voy a... Tú sabes de YouTube, yo te voy a enseñar la monetización, güey. No sé, güey. Tú no ves lo que me pasó a mí, pendejo. No te puedo explicar lo que genera Facebook ahorita. Y el que no lo sabe, adelante, señores. Si su hijo les dice que quiere ser abogado, métale un cachetadón. En serio. Hay 12 mil culeros de la UNAM que se gradúan cada añito. Ya tenemos muchos y sobre todo muy chuecos. Matasano, si quiere ser doctores, mándelo a la verga. Usted tiene que hacer que su hijo sea creador de contenido. Que haga streams. Que haga... Que sea creador de contenido. Que sea Juan Guernizo. Que sea lo que sea, pero que cree contenido valioso. Enséñele a crear contenido valioso, que aporte... Que sea visto y de profundidad. Y su hijo puede trabajar en un Starbucks de cualquier lugar del mundo. No de barista, güey. No del que sea. No de barista, sino... Oye, güey. Pues mira, me quedó claro muchísimas cosas. Muchas cosas que podremos platicar horas y horas y horas y horas, güey. Pero la verdad es que ese estilo está muy cabrón de poder llevarlo, ¿no? El que sea. O sea, el que sea que tú hagas en diferentes medios. Porque ahorita estás más en el entretenimiento. Más fuera de los deportes. Pero el día de mañana puedes regresar, ¿no? Y la neta, por ejemplo, si me pongo serio, los deportes y yo... Estoy seguro que te pasa lo mismo, carnal. Soy de esos cabrones que prendió la tele y dijo, ¿qué está pasando? Esto me gusta y no lo solté, güey. El béisbol, el básquetbol, el tenis, el fútbol, el americano. Ok. Me apasionan los deportes. Y yo creo que quién tiene que estar haciendo y comentando deportes es gente a la que le apasiona. Que está lleno de eso, sí, güey. Pero que lo pueda hacer mucho mejor que muchos de ellos, sí, güey. Que los que están, que los que están. Hay muchos que son cumplidores, carnal. Mira, antes de que nos veamos. No me vas a dejar mentir. Hay un chingo de banda que nomás cumple chamba, güey. Y que se sienten bien chingones porque cubren el campamento de la América, güey. Sienten que esa es su misión en la vida, güey. Llevarle a la banda qué está pasando en el entrenamiento de la América, güey. Pinche visión bien pequeña, güey. Digo, igual es... Ese es el inicio. Ese es el inicio, yo sé. Pero a lo que voy es que no... O sea, se escuchó... Perdón para quienes lo hacen a lo que voy, pero sí es... El güey... El güey... El güey... Qué puta madre, güey. A lo que voy es... El güey escuchando en el América el podcast. No sé qué es ahí. O sea, que tiene que ser un vehículo para llegar a otro lado, güey. O sea, no te sesgues. Y mejor dicho, no te aniches, güey. En algo que también funciona. Puede ser, güey. Y sobre todo con la gran cantidad de aficionados que tiene la América. Pero... Pues eso también ya es más opinión mía, güey. Realmente no todos tienen que ser así, güey. Ya a grito, disagree. La banda podrá... Tener su visión de un... Porque te veo un chingo de banda que quiere comunicación y deporte, güey. Un chingo de banda, güey. Yo sí... Lo único que digo es busca el diferenciador. A lo que me refiero con eso. Me gusta. Me gusta. Busca el diferenciador. Güey, ojalá, ojalá te podamos ver después en algo de deportes y que dure un mes o más. Güey, siento que también estaría esa expectativa de a la verga de que lo van a correr a este vato. Sí, 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 sí. Y no sé si lo haría... Pegado a la línea, carnal. Pegado a la línea, estaría, ¿no? Pegado a la línea que también ahí... Ya traigo nuevos chistes como... Maradona, más que la mano de Dios, es la nariz de Satanás. Ok. En su paso por Dorados... Maradona se quitó, yo creo que 10 años de vida, güey. Por los mariscos, güey. La alta presión. Y por las pinches líneas del cobre que se metió. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Traemos nuevo material. Traemos nuevo material para que lo chequen muy pronto en su ciudad. A ver, muy buenos clips. Mira, tú mismo me vas a dar la razón cuando monetices estas pendejadas, güey. Cuando Facebook me baja el video, güey. No, mames. Te voy a decir... Ah, mis huevos vas a monetizar unos varios, güey. Amigo, te agradezco mucho. Bueno, gracias por estar aquí en Muy Muy Fuera de Lugar. El podcast favorito de chicos y grandes. Ya ves, güey. Este podcast, digo, igual tú no lo sabes, pero lo ve gente de 8 años a 13. Dejo, güey. Y puras mujeres. No, 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 no. Tienes 35. Eh, sí, güey. Nada más como dato curioso. 13 a 17 son los que menos tengo. Tengo más de 35 a 55. ¿Y te gustan los de 17? No, no, no. ¿Te gustan los de 13? Los de 35. 35, 35. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes? 31. ¿Tú? Eh, 32. Sí, sí, sí. ¿Eres zurdo, güey? ¿Eh? ¿Eres zurdo? No, no, no. ¿Por qué? Es que vi un video tuyo que le pegas. ¿Sí le pegas con la zurda? Ah, es que le pego con la zurda. Verguísima, perro. Después le caes al podcast mío, güey. Para que me cuentes. Yo ahora te quiero abordar, güey, sobre la... Tu paso por Murciélagos y la Primera División. Eh, va a ser un podcast como de 5 minutos, pero... No, no, güey. Las historias no te tenías. Sí, luego te cuento unas, te cuento unas. Amigos, muchas gracias por ver y escuchar este podcast. Recuerden que el audio está una semana antes del video. El video lo pueden ver en YouTube. Y también nos pueden seguir en TikTok para que vean los clipsazos que van a salir de este podcast. Muchas gracias, Adrián. ¿En dónde te vemos a ti? ¿En dónde te escuchamos? Ahí, que le pongan... No, espérate, perdón. Güey, yo veo un chingo de cosas así de que estás en un podcast o en un programa o en un... O qué, güey, qué chingos. Pues, carnal, soy atento a las colaboraciones. Sobre todo cuando, no mames, entiendo muy bien el medio, güey. Y cuando me invitas, pues claro que voy a decir que sí. Y realmente batallo para decir que no. Eso es otro pedo que tengo. Entonces, sí, no crean que me gusta saturar, güey. Pero soy mucho de colaborar. Creo mucho en la energía colaborativa, carnal. Y por eso si le ponen así, es mi recomendación. Pónganle a Adrián Marcelo en YouTube y les va a aparecer mi canal, el de Radar. Que estamos cerca de llegar, bueno, casi 700 mil seguidores, pero queremos llegar al millón este año. Entonces, ojalá nos puedan ayudar con su suscripción. Y vean el contenido primero mejor. Y si les gusta, suscríbanse. ¿En dónde haces más lana? En Facebook. Véanlo en Facebook, carnal. Es que YouTube es constancia y Facebook es picos de clips, tú sabes, carnal. De pronto hay un clip que me revienta, güey. Y te paga un boleto de la TP. Como ano de homosexual, hermano. No te creas, güey. Hacemos para desmonetizar. No mames. Hacemos para desmonetizar. Perdón, perdón, perdón. No mames. Amigos, yo me voy, bye. Bye.